Bueno, el propio Lendakari Urcullu y la presidenta del gobierno de Navarra mantuvieron un encuentro. Ellos han tratado de participar también. Aquí, esta es una batalla por a ver quién se saca la mejor foto. Algunos consideran que la mejor foto es salir al lado de Otegi y otros consideran que además de esa foto, que también está muy bien, pues se pueden salir en fotos que dibujan, como que ellos también participan y son parte de este fin del terrorismo. Bueno, el resultado es un poco indiferente. Quiero decir que las fotos son para un día. El recuerdo y la dignidad y escribir la historia con contundencia es para toda la vida. Y creo que el Partido Popular ha tomado la decisión de mantener un mensaje positivo, un mensaje moderado, pero un mensaje justo y ecuánime con la realidad histórica de nuestro país para decir y para contar que lo que vemos hoy en este acto en Bayona no es que unos son ahora buenos y entregan las armas, sino que es el paso que demuestra que derrotamos a ETA y que por tanto ETA derrotada no tiene más remedio que entregar las armas. Aún le queda el paso definitivo que es su disolución y por eso vamos a seguir luchando y tratando de explicar a toda la sociedad el relato real y veraz de lo sucedido.